Bueno, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Estamos precisamente en nuestra Escuela Agraria. Bueno, diputada Constanza Alonso, en el marco de una importantísima visita que además tiene como correlato distintas gestiones, ¿no? Sí, bueno, la verdad que muy contentos de poder recibir hoy a las autoridades de la Dirección General de la Escuela, al Ministro de Educación de la Provincia, el Ministro Silioni, que la verdad acudió al llamado de la Comunidad Educativa de Chivilcoy, hoy estamos acá en la Escuela Agraria, que para nosotros en este año hemos tenido un enorme avance, porque se ha logrado comenzar con una obra muy esperada, muy pedida, muy demandada y muy necesaria para la comunidad de nuestra ciudad, que es el edificio nuevo de la escuela en el predio de La Martija, ahí va, ahí está atrás de La Martija, que la verdad nosotros no queríamos que el Ministro pase hoy por nuestra ciudad sin visitar y sin ver qué es lo que hacen en esta escuela, la cantidad de tareas y de materias que los chicos muchas veces, nosotros que venimos por ahí de otro palo, desconocemos. Y bueno, la verdad que le agradecemos al Ministro que pueda estar. Hay muchísimas cosas que son necesarias verlas, porque muchas de las demandas que tienen las comunidades educativas hay que poderlas ver, hay que poderlas visitar, hay que poderlas palpar. Pudimos estar en contacto con los chicos, con los alumnos, nos contaron los distintos proyectos. Y agradecerle, por supuesto, a Utila, que es una directora que empuja mucho, que pide, que demanda y necesitamos más directivos así, que son los que empujan los proyectos educativos, los que hacen crecer a las escuelas. Así que un orgullo para nosotros poder estar acá y felicitarlos también por este gran paso que están dando este año. Y bueno, estamos junto a la diputada Nora Sambitano y el director también de la Escuela de Educación Agraria. Así que bueno, agradecerles a todos por la visita. Bueno, en primer término, Ministro, bienvenido a Chulcoy. Gracias, gracias. Bueno, hay dos hitos importantes. Uno es precisamente esta escuela donde estamos situados, también en el marco de lo que es un aniversario de nuestra escuela normal y hablar precisamente de lo que es la infraestructura, las obras y tantas cosas que tienen que ver precisamente con las comunidades educativas, ¿no? Sí, bueno, primero la alegría de estar con la comunidad, con Agustina, con toda la comunidad. No estoy solo, como decía Coti, estoy con mis compañeros de Educación Agraria, el director, el subdirector, y también la alegría de estar con Nora, Coti. Sí, para nosotros venir a las escuelas es felizmente frecuente y no tratamos de hacer actos formales. Venimos a acompañar, no nos sorprende nada ver el compromiso y la pasión que nos transmiten los directores, los compañeros, las compañeras, la cooperadora, porque es algo que felizmente está presente en las escuelas bonaerenses y también es un modo de agradecer y de hacerles sentir que no están solos, más allá del apoyo de la diputada, de las diputadas, de la política, hay una comunidad viva y eso lo agradecemos. Y ahora vamos a otra escuela que es un emblema, ¿no?, que tiene tanta historicidad en el distrito. Nosotros sentimos mucho ese concepto de que somos herederos de otros que han empujado de atrás, así que, bueno, sí, venimos a inaugurar en un plan de obras muy, muy significativo que está llevando adelante el gobernador Kicillof con las escuelas y también a acompañar a las comunidades. Nosotros creemos mucho en la cercanía, en la territorialidad, no se puede construir desde La Plata, hay que estar cerca de los territorios. Esta provincia es oceánica, es imposible de abarcar, pero ya abarcaremos todos e iremos a todos los lugares porque es una obligación ética y política ir a acompañar a las comunidades. Así que muy felices de estar aquí en Chivilcoy. Bueno, vamos a estar acompañando oportunamente el acto oficial de reinauguración de lo que es el salón de actos, precisamente, de nuestra escuela normal. Si me permite, vamos a dialogar con ellos para comentar un poco el detalle, ¿no? Agustina, bueno, como bien citaba la diputada y citaba el ministro, un correlato de gestión, de gestión que tiene que ver con la comunidad educativa de la escuela agraria, ¿no? Sí, hace 2015 que soy directora de la escuela y que estamos trabajando en un proyecto para que la escuela crezca. No solo crece la escuela, sino aporta al partido de Chivilcoy porque crece en la formación de los alumnos, de los técnicos que salen de nuestra escuela. Así que para nosotros, la visita de ellos es un placer. Y también que nos escuchen cómo formamos a nuestros alumnos, los proyectos que tenemos, dónde llegamos con nuestros proyectos. Y bueno, la enorme alegría que tenemos de que nuestro sueño se está haciendo realidad de poder tener una escuela donde podamos brindarles a nuestros alumnos los entornos formativos que demanda el diseño curricular de la educación agraria. Bueno, acá hay que destacar que es un proyecto muy importante, ¿no? De un valor, la verdad, que importante, de gran reconocimiento para nuestra localidad y para la regionalidad también, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguramente lo iremos desgranando en otra oportunidad. Bienvenido a Chivilcoy. Hola, muchas gracias. Por aquí, un placer. Bueno, comentar un poquito en el marco de lo que citaba Agustina, el recorrido por las escuelas agrarias y sobre todo esto que tiene que ver con poner en valor precisamente lo que es la educación agraria. La verdad que es un placer llegar a escuelas que tienen mucho trabajo en este de aprender haciendo de las escuelas agrarias los alumnos, ¿no? Y que tengan la posibilidad ahora de irse a un predio más grande, no solo que le dé la oportunidad de trabajar mucho más cómodo a todos los docentes, sino tener la posibilidad de los chicos tengan otros entornos formativos que acá, indudablemente, por cercanía a lo urbano, la verdad es que es imposible. La satisfacción enorme de... Arrancamos el ciclo lectivo con 66 escuelas agrarias y hoy ya hay 68. No solo que se construyen nuevos edificios para las que están, sino que se crean nuevas oportunidades para el interior. Hace poquito estuvimos inaugurando la escuela agraria de Tres Argentos, en el partido Carmen Dareco, la escuela agraria de Germania, el partido General Pinto, y eso llena de satisfacción porque estas unidades de desarrollo local, que son las escuelas agrarias, que no solo le brindan la posibilidad a los chicos la modalidad de aprender en lo agrario, sino también le permite a los pequeños, medianos productores tener un lugar para también sentirse contenidos y los entornos formativos de la escuela también sentir los propios. Así que eso es una satisfacción enorme que lo van a poder vivir en este predio nuevo que es mucho más grande y le va a permitir desarrollarse aún más. Bueno, consultar, ¿no? Tenemos entendido que la obra ya está iniciada. Ya está iniciada, así que bueno, están los plazos de obra, es una satisfacción enorme que se siga invirtiendo en nuestras escuelas agrarias. Bueno, diputada Nora Salvitán, un poco concluir en base a lo que citaba el Ministro, la importancia de la gestión legislativa en todo esto, ¿no? Bueno, y la importancia también de las políticas que lleva adelante nuestro gobernador Axel Kicillof, que apunta a la educación siempre. Con respecto a la educación agraria es fundamental porque estimula la formación para la producción agropecuaria, que es tan importante e impulsa tanto, es uno de los motores que tiene nuestra provincia y nuestro país. ¿Cómo ha sido todo el impulso que nuestro gobernador y las políticas de todo el gabinete ejecutivo le ha dado también a la educación, aún con épocas difíciles de pandemia, con la reestructuración de un montón de edificios, impulsar la educación, sostener la educación y ahora la reinauguración que vamos a ir a presenciar a la escuela querida, normal, donde yo también fui como tantos chivilcoyanos y chivilcoyanas acá, y tanta satisfacción ha dado esa escuela, ¿no? Así que es un gusto recibir al Ministro y a todos los miembros de la Dirección General de la Escuela. Muchas gracias. Señores, han sido muy amables, Ministro, si me permite, atento a la transmisión en vivo, brevemente, una opinión frente a lo que es, bueno, las noticias de último momento, ¿no?, que tiene que ver con la currícula en la escuela y el agregado a esta hora extra, bueno, es consulta de quienes nos están siguiendo a través del Facebook del diario La Razón. Ya hemos sentado posición como Dirección General, es una muy buena noticia, es una noticia que es ardua para implementar, pero eso no deja de calificarla como una gran noticia. No hace mucho las noticias educativas eran que había bajado un punto dos el PBI o que se había discontinuado el programa Conectar Igualdad o que, bueno, no se construían escuelas. Así que incrementar una hora en esta Argentina que tiene uno de los niveles de horas más bajos de la región es muy necesario y sobre todo porque la pandemia, cuando se retiró, dejó no solo dolores de pérdidas físicas, chicos que dejaron el sistema educativo, sino que hubo menos aprendizaje. Necesitamos más horas de los chicos y las chicas, los niños, las niñas, frente a sus maestros. Señores, han sido muy amables. Muchísimas gracias.